¿Qué es la fabricación en Colombia? Que es la compañía que en los Estados Unidos rige los medicamentos y los tratamientos No hay un igual, con las mismas concentraciones no lo hay No, no lo hay De hecho hay 10 países en el mundo donde el medicamento se está empezando a patentar Es un producto magistral, o sea no tiene como los otros productos La forma de comprarse en las farmacias Tiene que ser hecho a la medida y personalización de cada ojo de cada paciente Entonces la persona que la quiera usar tiene que pasar por la consulta Para que uno pueda determinar si es un buen candidato o no Gracias por ver el video Gracias por ver el video